La modalidad en la que yo participé fue solo dance, que básicamente se divide en dos competencias, en danza, que son dos danzas que vos entras y haces un diagrama en la pista, y después el free dance, que es ya más artístico, es más divertido, y traje la medalla de oro. ¡Qué capa! ¡Dios mío! Y decinos, Paloma, ¿cuáles fueron las otras participantes de otros países y cómo fue tu preparación también para el evento? Sí, estuvieron de Brasil, Argentina, Colombia, de varios países realmente, y estamos preparándonos desde el inicio de año, y sí, es una preparación un poco larga, pero con mucho esfuerzo pudimos lograr. ¿Hace cuánto, qué edad tenés, Paloma, y a qué edad empezaste sobre todo? ¿Hace cuánto venís preparándote en esta disciplina tan linda? Yo tengo 14 años y empecé a los 4 años a patinar. ¡Wow! Desde súper chiquita. ¡Claro! Y qué lindo, ¿verdad? Ver que vos notás que cada vez son más las niñas que empiezan así de pequeñitas y que sueñan algún día profesionalizarse, como es tu caso. Y la verdad que yo estoy muy feliz realmente de lo que logré, y a las niñas les digo que sigan sus sueños porque vale la pena, y la verdad que lo mejor es estar feliz, y como siempre me dice mi mamá que hasta el final no termina. Claro, qué lindo. ¿Y cómo congenias la práctica con los estudios? Porque ¿cuántas horas al día le dedicas para poder competir, por ejemplo? Sí, yo suelo llegar tarde al colegio, o si no me suelo retirar, porque normalmente entreno o a la mañana de 7 a 8, o de 8 a 9 más o menos, y voy llegando a las 10 al colegio, y yo a las 3 y media salgo del colegio, y al salir entreno de vuelta, pero en la tarde más o menos a las 6 y media por ahí. Y guau, es un ritmo pero a full, imaginamos que bastante cansador, y siempre que uno se dedica tanto, es como que tiene una meta a largo plazo. Vos tenés aquí un montón de medallas, estas que nos trajiste ya son las medallas internacionales, tenés por supuesto también las nacionales, pero ¿cuál es la meta o esa medalla que decís, esta me falta y la voy a traer algún día? El Campeonato del Mundo, yo desde muy pequeña que quiero ser campeona mundial o llegar a traer una medalla del Campeonato del Mundo, justamente. Guau. Y antes del Panamericano de Patinaje Artístico, ¿en qué otras competencias estuviste participando para llegar hasta este punto? Tuvimos un sudamericano que fue en la ciudad de San Juan, Argentina, y también tuvimos una semifinal de la World Cup que fue acá en Paraguay, en la escena de arena. ¿Qué tal te fue en esas competencias? La verdad que me fue muy bien. En Argentina yo participo también en un cuarteto, que somos cuatro, y trajimos la medalla de oro también, y en la World Cup traje la medalla de bronce y me fue muy bien. Guau. Y cuando te toca compartir con otros países, ya sea de la región o más allá, ¿cómo ves posicionado, tanto en tu caso como en tus compañeras, al patinaje artístico paraguayo, digamos? ¿Estamos cada vez trayendo mayor cantidad de medallas? Sí, yo nos veo bastante bien y creo que hay que seguir trabajando para ir por más. Claro. Qué fantástico. ¿Y los varones dentro de la disciplina? ¿Hay cada vez más o es más bien tirando a femenina la mayoría de...? Es más femenino porque no hay tantos varones, pero los que hay son muy buenos. Y digamos que hay entre 15 o 20 varones en total, pero acá en Paraguay creo que hay dos nomás. Muy poquitos. Y hablando de la presentación, ¿cómo se hace la selección musical y también la coreografía, que es, vamos a decir, el alma de una presentación? Y realmente la música vos podés ir eligiendo con tu maestro o con tu mamá, vas buscando en YouTube, y si encontrás una idea que te guste y creas que vas a transmitir en la pista algo muy lindo con eso, entonces, bueno, esta es mi música, esta voy a hacer. En este caso, ¿qué canciones utilizaste? Yo este año mi free dance fui Anna Frank y fueron músicas alemanas, o sea, no realmente alemanas, pero va por el estilo tirando allá y después también combiné con una música lenta y tranquila, que era como más alegre, pero delicado a la vez. Y las coreografías las hacemos con nuestro coreógrafo, básicamente que, en mi caso, es un profe de Argentina, que tenemos siempre como una pretemporada, la primera quincena de diciembre, más o menos, y ahí nos concentramos en crear la coreo y así. ¡Gracias!